En mi familia hay personas, ahí tengo familiares que están en la fuerza pública y de pronto de niño pues yo los veía pues con los uniformes, veía como la disciplina, como ese estilo de vida que era muy compatible con mi forma de ser, con lo que yo quería hacer en la vida, con mi personalidad. Soy capitán de la policía, ingresé a la policía en el año 2004. En la MEBOC llevo aproximadamente, ya voy para tres años, pues me he elaborado en diferentes unidades de policía a nivel nacional, en el departamento de policía Guaviare, en el Baupés, en Sucre y ahorita acá en Bogotá. Y cuando pasan cosas malas o hablan mal de la institución uno se entristece mucho porque uno dice bueno todo ese esfuerzo que nosotros hacemos, todo ese sacrificio de estar lejos de la casa, de los horarios, de las jornadas arduas, estenuantes, laborales, parece que la gente no, la sociedad no lo valoraron, entonces yo creo que eso es como lo más difícil. Si bien es cierto, a veces hay policías que cometen errores, yo pienso que son más, mucho más, los policías buenos, los policías que queremos esta institución, que trabajamos la verdad de corazón, no tanto por un sueldo, por una estabilidad, sino porque nos gusta este trabajo. Yo quisiera que esas personas pues vieran, valoraran ese amor, esa entrega que nosotros tenemos para trabajar por ello, porque precisamente nuestro trabajo es por la comunidad.